De la sierra morena, sierito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, sierito lindo, de contrabando Y ese lunar que tienes, sierito lindo, junto a la bomba No se lo desabar, sierito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegra, sierito lindo, los corazones? Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegra, sierito lindo, los corazones? Ay, 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 ¿por qué cantando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!